¡Hola mis corazones! Bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, chicos y chicas, estamos a jueves. A jueves, sí, a jueves. Tengo un lío de día ya y no me aclaro. Bueno, quiero enseñaros que hemos estado en el Carrefour comprando algunas cosillas. ¿Vale? Entonces os lo voy a enseñar. Ya tengo aquí una bolsa y el carro, ¿vale? Mira, pan de muerde. Os lo voy a enseñar porque siempre es lo mismo. Hoy hemos comprado muchas cosas igual que otras veces, ¿sabes? Entonces, variedad... Vamos a ver, hemos comprado muchas cosas. Las que usamos, consumimos y luego hay unas cosillas que me ha dado por comprar, pero vamos, pocas cosas. Mira, por ejemplo, esto es pan de perrito. ¿Vale? O sea que, como siempre, pan de perrito. Hemos comprado estas galletas que a la niña le gustan mucho. ¿Vale? Pues son como las de marca El Príncipe, pero marca Carrefour. Bueno, mirad, hemos comprado también de estos que es como los dorayakis. ¿Qué a ellos le dicen dorayakis? Y son de estos que es como el que también compramos en el Mercadona, también igual a granar. Pues bueno, pues de estos. ¿Vale? Esto le llaman platos con cacao. ¿Vale? Platos con cacao le llaman. Bueno, eso por ahí. Una lechuga. Qué chiquitilla la del Carrefour. Pues son más chiquitillas. Son más chiquitillas. Son prietas, pero más chicas. Bueno, por aquí, mirad, he cogido este cacharrito para la sal. Bueno, que es sal, ¿no? Sal marina. Porque, ay, vea, tengo una alergia increíble. Llevo dos días estonudando y un picador de ojos, que es que me voy a sacar los ojos. Y es la alergia ya. Otra vez que he dicho, sal alergia, niño. Y eso que estamos en febrero. Que siempre empieza el marzo. Pues estamos en febrero y ya empezamos. Oh, pica. Que me desespera porque me pica mucho. Bueno, sigo. He comprado esto, ¿vale? Sal, por el cacharrito. Porque tiene para grande y chiquitillo. O sea, que genial. Digo, mirad, lo voy a comprar. Y así cambio este, ¿sabes? Cambio este. Mientras lo friego y eso. Igual. Hemos comprado sopa de ave con fideo. Tenía ave de confideo. Esta es la de la marca Carrefour, gallina blanca. La tenían de ave con fideo y de ave con fideo fino. Como lo de Cabello de Ángel. Pues hemos cogido lo grande, ¿vale? Lo grandecillo. Y por aquí hemos cogido, mira, uva. Uva sin pepitas, negra. Que a la niña le encanta la uva. Le encanta la uva. Y además, esa uva está muy buena, ¿eh? Buenísima sale. Bueno, por aquí, mirad. Hemos cogido los solomillos de pollo empanado. Estratiernos. Que esto está buenísimo. A la niña le encanta. Y en vez de coger los... Porque hay unos que tienen los filetes muy grandes. Como si fueran las bandejas enteras. Hemos cogido estos que son más pequeñitos, ¿veis? Mejor. Porque los otros son unos filetacos. Y digo así, mejor. Bueno, por aquí salchichas de queso. Salchichas de queso. A ver, voy a quitar el pan de aquí. Porque si pongo algo encima, el pan va a ir. Ya te digo yo cómo se va a quedar. Ahora, bueno. Hemos cogido pizza para los niños. Pizza para los niños. Tomate rallado para las tostadas de la orilla. Bueno, y del que quiera. Pero a ella la que le gusta mucho. No le gusta la mantequilla. No, no. Ella tiene que hacer tomate. O aceite solo. Mirad, le encanta. Usted, de verdad, que buena está. Por aquí, dos de queso mozzarella. Para las pizzas que hago yo. O luego a dar esas mismas que os he enseñado. Esas pequeñitas. Al niño muchas veces le gusta. Pues bien más que eso, que le gusta. Pero luego le compra. De cuatro que eso no le gusta. Tienes que ponerle un poco más por ahí. O si no, las mini pizzas que hago yo de pan de mordi. También, muy buenas. Bueno, pues ya está. Arrón. Que ya no nos quedaba. Eché el último, el otro día. Mirad, otra de fideos. Dos. ¿Qué más tenemos por aquí? Patatas. Para freír. Una bolsilla de patatas. De un kilo. Hamburguesa. 379, ¿vale? Así, para vayas. 379, ¿vale? Deja, perfecto. Vamos, por aquí tenemos piccolini. Dos paquetillos. Yo no para cada uno, claro. Porque yo he comprado siempre dos. Venga, por aquí he cogido pastillas de aves, ¿vale? De pollo. Que ya no me quedaba. Por aquí un paquete de macarrones. Tampoco nos quedaba ya. Por aquí dos de zumo, ¿vale? Este aquí y el otro aquí. ¿Ves? Dos de zumo. Súper bueno. Que está muy rico también este zumo, ¿eh? Me gustó mucho el del otro día también del Dani. Muy bueno también. Pero este también está muy bueno. El del Dani ya no creo que quede, ¿no? No, ya no quede. Pues que se va. Los zumos se van en un momento. ¿Te gusta algo fresquito? Qué rico. Aunque hace frío, pero te gusta un zumico fresquito. Porque caliente no está bueno. Natural. Te gusta que esté fresquito. Así que... Bueno, a nosotros, ¿eh? Estamos hablando de nosotros. Bueno, por aquí hemos comprado una fanta de naranja. La voy a poner por aquí. Por aquí hemos cogido... Mirad. Esperadme. Hemos cogido batidos. No son batidos. Son zumos, pero con leche, ¿vale? Zumos con leche. Mirad. Ahí está. Un biofruta también. Y por último, una caja de leche. ¿Vale? Una cajita de leche. Voy a poner por aquí. Ahora. Bueno, pues esto ha sido de nuestras compras en el Carrefour. Ah, bueno, no. Esperadme, esperadme. Me he dejado a lo mejor. El gel magno. Que José es que no usa otro. A no ser que de verdad no haya. Ya no quede. No le queda más remedio que usa otro. Pero si puede ser este. Es que de todo lo había usado este. Y no lo cambio por ninguno. ¿Vale? Ya he probado uno que ponía marino y no le ha gustado. Quiere el original. Y al niño, hijo, al niño no lo ducha como no te sea con este. ¡Uf! Es que huele. Y queda un olorcito en toda la casa. ¡Qué bueno! Bueno, pues ya está. Esto. Mirad. Bueno. Bueno, ahora sí. Se ha acabado. Bueno, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a pasarlo por el lector de código de barra. ¿Vale? Guardarlo. Y me voy a poner con la comida. Porque son la 1 y cuarto. Y a la 2 menos cuarto debo que voy a poner el niño. Así que me tengo que manejar rápido. Moverme prontito para hacer plutón. Para ir a poner el niño. Y si no, que vaya José. Y ya está. Porque la comida voy a hacer estufado. Eso es. Bueno, pues mirad. Hoy he abierto el vlog con una comprita. Venga. Hasta ahora. Bueno, corazones. Mirad mi estufado. Ya está. Mira qué rico. Mira qué bueno, niña. Mi estufaico. Los niños han comido ya. Porque ellos vienen desmayaicos. Y han comido los primeros. Y ahora estamos comiendo nosotros. Y los niños están ahora arreglando su cuarto. Que les he dicho a arreglar el cuarto. ¿Vale? Y entonces están arreglando el cuarto. Mirad el platito de José. Bueno. Mirad. Mirad. Es el que le ha machacado las patatas. ¿Vale? A ella le gustan las patatas machacadas. Mirad qué buena. A mí, ¿sabéis cómo me gustan mucho los estufados? Triturado todo. Con mucho caldo. Y luego la carne. ¿Vale? Eso me encanta. A mí me jetear el pan en el ese. Pero bueno. No lo he hecho hoy. Bueno. Bueno, pues ya está. Buen provecho. ¿Veis? Ahí está mi niño. Que está arreglando su cuarto. Barriéndolo por debajo. Barriéndolo todo. Y haciéndolo todo. Barriéndolo bien. Pero ahí está. Muy bien dicho. Bien, pero no mal. Muy bien. Ahí está mi niño. Qué gracioso. Bien. Y tal. ¿Ves? Y mi tata arreglando papeles del colegio. Que tenía algunos perdidos. Y pues lo encontró. Y le está quitando los bordes algunos. Claro. Poniéndolo bien para sus apuntes y sus casas. Sí. Todavía le quedan ahí. Que acaban de empezar a hacer el cuarto. Bueno. Bueno. Yo recogí la mesa y le está mejor que antes. Sí. Bueno. Pues ya está. Aquí los voy a dejar. Mientras nosotros los dos comemos. Porque ellos ya han comido. Fíjate. Se me ha cuelado de tiempo. Pues menos mal que lo hemos dicho. Si no. Se cuela algo más. Esto es de tiempo. Anda. Es tú. Es tú. Lo despiste. Sí. Esto es de tiempo. Tengo que ordenar también los cajones. Pues bien. Bueno. Pues ya está. Mientras nosotros comemos. Ellos están organizando el cuarto. Limpiándolo. Ya habéis visto al niño que estaba riendo. Ay. Mira. Mira dónde he metido. A ver. Enséñanos. Los pendrides y todo esto. En esta cajita. Qué gracioso. O sea. Este pendrides es de una serie de naranjas de película. Muy bien. Y he metido el fiso. Llavero. Una planta. Muy bien cariño. Cosa que estaban ahí perdidas. Y los tienes ahí todos organizaditos. Muy bien. Bueno. Pues ya está. Tú sigue arreglando que nosotros vamos a comer. Vale. Hola corazones. Bueno. Os estoy enseñando esto porque lo vamos a cambiar. ¿Vale? Lo vamos a cambiar. Vamos a hacer un cambio en la habitación esta. Y vamos a quitar este mueble. Lo vamos a quitar de aquí. Porque esto es que se ve ahí un armatoste. Y hemos decidido quitarlo. ¿Vale? Lo vamos a pasar al cuarto de los cachivaches. Mira José. Hola José. Sí. Ah, este mueble, ¿no? Sí. Lo vamos a quitar y vamos a poner otra cosa que tenemos ahí dentro. Que es más bonita, más pequeña. Y de todas maneras ahí es para meter cosas. Es que empieza a meter... ¿Y no tener tu mesita? ¿Tu mesita del ordenador? También. No mala idea. ¿Y no tener like? Bueno, pues ya está. ¿Ves? Estamos sacando cosas del cuarto de los cachivaches para poder... Sacar... Meta y saca cosas. Y ya de una vez arreglamos también el cuarto de los cachivaches. Bueno, pues ya está corazones. Ahora... Yo. Con zapatillas. Sí. Bueno. ¡Hoy mía! Si me has tirado de la curva para atrás. ¿Qué? ¿Uy? ¿Qué dejáis? Mira, va descalzo. Es que... Bueno, descalzo con calcetines porque está al suelo muy frío. Sí, pufa. A ver, tira. Mira, papá sí sabe tirarlo muy bien. Un momento, me voy a poner las zapatillas. Anda, sí. A ver, a ver. Porque nunca me ocurre. Bueno, mirad, tengo aquí que estoy haciendo las invitaciones de la primera comunión. ¿Vale? Y ya las estoy preparando. Las tengo ahí puestas. ¡Muy, están hermosas! Están preciosas. He hecho varias. A ver, papi, espérate que te vea. ¡Hola, Tati! A ver. ¡Ay! No salía ahora. Ah, desde ahí no veo. Dame, dame, papi, la cuerda. Sí, pero ha salido aquí. A ver, ponelo... A ver, que os veáis, eh. Sí ha salido. Dale, dame, que lo haga otra vez que lo vea, mamá. En el pasillo. Aquí mejor. Venga, ahí. ¿Qué más pasa? De lejos que lo veamos. ¡Qué guay! Y yo tengo un... A José le encanta. ¿Eso se llama? Trompo. Trompo. Yo tomo un... Yo lo digo peonza, ¿puede ser? Sí. También. Chiqui, chica, con la cuerda, cuando está dando vueltas, hago así. Hago como un ciclo de alrededor y está, y se queda en la cuerda. ¡Qué guay! A ver. De lejos. Uy. Nueve y diecinueve. Ve, esos son mis amigos, ve, que yo quiero hablar con ellos. Hola, eso ha padecido. Bueno, ya he hablado. Resulta. No lo perdáis, os quedáis muertas. Preguntan por mi tía, que hace ya 14 años que murió. O sea, ¿dónde tendrán la base de datos de hace 14 años? ¿Qué ha pasado ya? ¡Que bolsa de datos! ¡No son mentiras! No, digo, la base de datos no la tiene ni actualizada. No, 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 el que me ha hecho a mí muchas gracias. No, por esa adoración. ¿Qué habla con esa voz? Claro, porque, mira. Pero mira, 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 ve que da muerta. Digo, mira, lleva tantos años muerta. Digo, ve actualizando los datos de tu base de datos, que la tienes muy anticuada, hija. Mira qué risa, qué risa. Bueno, pues mira, ¿veis? Aquí es donde... Aquí vamos a pasar a la herramienta de José. Entonces, al final hemos cambiado, porque pensábamos ponerlo aquí. Pensábamos ponerlo en esta zona, quitar esto y ponerlo. Pero hemos pensado otra cosa. Entonces, esto es lo que queremos poner, esta máquina de cosas, que es tan bonita, tan preciosa y no ocupa tanto. La vamos a poner allí donde está el mueble blanco. Es más bonito, se ve más espacio, se ve la habitación más grande. Entonces, la vamos a quitar de aquí y la vamos a poner allí. Para el año que viene, compramos un árbol de Navidad más pequeño. Y lo ponemos ahí encima. Perfecto. Entonces, tenemos que en cuanto quitemos esto, todo esto de aquí va ahí, quitado. Y aquí todas las herramientas de José, todo esto ya lo organiza bien y lo coloca allí. Y aquí va ahí el armario, porque son cosas que más usamos de documentación, de cosas de materia para los niños, todo eso. Entonces, aquí lo podemos abrir mejor. ¿Sabéis por qué? Porque yo ahora, cuando ponga aquí mi perchero, un perchero, lo ponga aquí, a mí todo esto me lo tapa. ¿Sabes? Me lo tapa. Entonces, si pongo el armario ahí, tengo que estar quitando el perchero para el otro. Y al verano es un rollazo. Entonces, ponemos aquí las herramientas que no se usan tanto, además se corre el perchero, no pasa nada. Pero, perdón que os mare, aquí si usamos, abrimos y cerramos el mueble lo tenemos a mano todo. ¿Vale? Entonces, pues nada, vamos a ello. Bueno, corazones, pues ya está. Ya hemos terminado el rinconcito. Mirad qué bonito queda, qué cuadro más precioso. Mirad, así como de chino. Chinita, qué bonito, precioso, nos encanta. Lo ha pintado José. Lo compró así en blanco, con los filos negros y él lo ha rellenado. Pero es que es precioso. Y bueno, pues ya está aquí ha puesto lo de te quiero, te amo. Mi jarroncito con las flores, mi máquina. Y bueno, voy a ver si quito esto. Es que no lo he conseguido quitar. Está tan pegado que no lo consigo quitar. Ahora voy a escoger una espátula. Y lo quitaré. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado porque a nosotras nos ha encantado. Nos encanta el sitio. Precioso. Ha quedado muy bonito. Más amplio, más grande. Y eso. Perfecto. Bueno, corazones, mirad, hemos ido a recoger a José Miguel y mirad, hoy ha sido, cuéntanos, qué habéis hecho hoy. Las promesas del bautismo. Anda, eh, y le han dado la vela. Mira qué bonita, eh. Mira. Mi primero. Comunión. 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 Mira qué bonita. Cortín del lado. Qué bonita. Qué chulo. Me encanta. Esto lo vamos a poner a ver dónde. Mira, ¿podríamos ponerlo aquí? Sí. Un momento. Ay, ay, ya me lo he quitado. Tengo miedo a una cosa. No, y no que se va a caer, se parte, eh. Apañado. O no, si no lo ponemos en otra. No, espérate, que tengo por ahí otra cosilla. A ver si lo puedo poner en otra cosilla más fina. Pero bueno, ya está. Bueno, estoy encantada. Cada vez que veo mi jarrón de flores, ¿verdad? Me gusta más. Y son de unas flores que yo tenía de otro ramo. Son de mentira. Pero, pero mira. Otro ramo que no quería, lo desmonté. Y mira, ya tengo para montar este. Mamá, si se cae, ocurre esto. Mira, si se cae, ocurre esto que no llega a tocar. Qué bonito. Es en plástico. Es en plástico. ¿No es? Es en plástico. Lo han puesto. Súper bien. Qué bonito. Ala, ya han chillado por ahí. Bueno, pues ya está. ¿Estás contento? Sí, mucho. ¿Y el domingo a misa? Sí, lo sé. Y cuéntales que ayer qué pasó. ¿Qué pasó ayer? ¿O antes de ayer? ¿Eh? ¿Qué probaste? Ah, sí. El miel, antes de ayer, probé el pan de Dios. Anda. Pero no estaba consagrado. Porque tú todavía... Sabes clarísimo. Sí. ¿Sabes cómo hace el ideal seco? Es una pasta. Es una pastilla muy fina. Ahí hay... Yo me acuerdo de alguna vez haber ido a alguna misa, de darme una pasta, pero gorda. Un trozo gordo. O un trocillo de... Como de... De una torta... Un poquillo gordo. Depende de los sitios donde vaya. Es que sabe como un... Cartuno o algo. No acuerdo con mis colegios, notaban los recortes. ¿Los recortes? Sí. Cuando los preparaban en la iglesia, los recortes, los sobrantes... Ajá. ...los llevaban a los colegios. A mí me gustan mucho. Están muy buenos. A mí me gustan, ¿eh? Yo los he probado sin consagrar y están muy buenos. También el pan de Dios. Bueno, a ver, José. No te gusta porque no te has acostumbrado a él. Pero lo demás ya estamos acostumbrados. No llevamos años. Ayer me quemé. Ayer seguimos mi tata. Haciendo la cena. A ver, tata. Enséñanos. Mira, se quemó. Y lo tiene mucho mejor. No tiene nada que ver con los molotes ni ayer. Porque le eché... A ver, ya le salieron las trepas y todo lo que le salió por ahí. Te has cicatrizado bien. ¡Ay, qué sueño tiene la tata! Está aquí repatrechada para atrás. Pues nada, la tata no hizo ya la cena. A todo. Y se quemó con la... Con el horno. Con el horno. Pero le eché... Sí, lo intentaste porque te salió bien. Pasa que ya lo terminé yo de recoger lo del horno. Y luego, ¿qué más fue? Ah, le eché el... Esto, mira, le voy a enseñar lo que le eché. Bueno, mirad. Esto os lo recomiendo. Buenísimo. Esta estersun... Es una estersun para el verano. Pero es que hazlo y ver a 100%. ¿Veis? Hazlo y ver a 100%. Mira. Y es buenísimo. Cualquier que... Os quemáis con cualquier cosa... Esto es maravilloso. Enseguida no te sale vejiga... Se te... Podría echártelo un poquillo, Laura. ¿No? No te molesta, ¿ves? Es que se la ha quitado. Y tenía los nudillos rojos, rojos, rojos que me han vivido. Y con esto... Maravilloso. Maravilloso. De verdad lo recomiendo. Es carillo. Yo lo compré en el Carrefour. Es calmo y refresca. Biodegradable, reciclable. Pero es muy bueno. Buenísimo. Mirad. Es de la marca... Ecrán after zoom. Gel post solar de dermohidratante reparador. 100% recomendado. De verdad que sirve, ¿eh? Que lo tenemos demostrado que sirve. Bueno, corazones. Voy a hacer un batido de plátano. Tengo dos plátanos. Y un litro de leche. ¿Vale? Y luego ya le echaré un poquito de azúcar. Aquí quieren merendar un batido de plátano. Sobre todo a mi niño que le encanta. Y bueno, vamos a pelarlo. Yo enseño como lo hago yo, ¿vale? Que muy sencillo, vamos. No tiene ninguna ciencia. Vamos, le podéis quitar... La hebrilla esta. Por aquí, por aquí. Ya no tiene. Y lo vamos echando, vamos. Ya ves tú. Así. Eso. Y lo vamos a hacer igual con el otro. Y ya echamos la leche. Bueno. Ya tenemos los dos plátanos. Ahora ya un litro de leche entero. ¿Vale? Mira, mira. Qué bueno. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y sano. ¡Mmm! Bien. Ahora sí. Yo le voy a echar un poquito de azúcar. Porque es que así solo no le gusta. ¿Vale? Aunque digáis que no se le echa. Bueno. Para mis niños hay que echarle. Echa uno. Dos. Como son chiquitillas. ¿Veis? Dos. Tres. Y cuatro. Y ahora ya lo tapamos. Bien. Las tapamos ahora y lo tapamos bien. Así, bien tapaico y a batir. Bueno, corazones. Ya está batido. Ahora mirad. Tengo puesto el cacharrito este. La jarrita. ¿Veis? 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 Mira qué chula. Preciosa. Bueno. Le he puesto el colado este. Que lo voy a colar. Por si le ha quedado un trocillo o algo. Que no esté. Vamos a desconectar esto primero. Que peligroso. Las cosas conectadas. Lo llamo a tonterías. Bien. Voy a coger una cucharita. Con vuestro permiso. Y lo vamos a ir echando. A ver. Que lo vean. Así. Ahora lo que le ha salido es mucha espuma. Vamos a poner esto por aquí de atrás. Espera. Está cayendo una botella. Y bueno. Mirad. No ha quedado nada. Mirad. Nada. Está súper bien batido. Esto un poquillo de espuma. Pero nada. Esto para atrás. Así. Vale. Y bueno. Lo suyo sería que estuviera fresquito. En el verano súper fresquito. Aunque ahora también en invierno le gustan a mi niño las cosas fresquitas. Perdonadme por la voz. Pero es que tengo un atacón de alergia increíble. No paro de estornudar. Ah. Esto y los ojos me los arranco. Vamos. Es que si me los pudiera arrancar. Arrancaba del pico. Pero no puedo. Bueno. Pues ahora ya. Como está bien coladito. Ahora ya vamos al vasito. Este de Harry Potter. Le gusta a ellos tanto. ¿No? Pues ya está. Mirad. Que merienda tan rica y sana. Un batido de plátano. Buenísimo. Rápido. Sencillo. Bueno. Pues mirad. Tras vasito. Todo el mundo quiere. Es que está riquísimo. Venga. Buen provecho. Bueno. Corazones míos. Aquí estamos ya. Hemos terminado de cenar. Ya no hemos... Mira. Pues sí. Hola. Bueno. Ya estamos aquí en el sofá tan agustico. Y... ¿Qué onda cosa de atrás de la cámara? Están pillados. Están pillados. Y bueno. Estamos aquí ya que ya nos vamos a poner a ver. Y se le ha caído un diente. Ay. Se le ha caído. ¿Una muela era? Sí. Como una muela. Se le ha caído. Y madre mía. Hoy se me movió. Hoy se me ha caído. Y se le ha caído. Madre mía. No da basto ratoncito pere, niña. Lo voy a dejar seco. Lo va a dejar listo. Vamos. En la ruina. Lo va a dejar. Y te da rique. Y bueno. Pues ya está. Que en eso estamos. Que ya nos vamos a poner tranquilitos. Aquí. ¿Ves? Está ahí con... Estirar ya. Ahí en la... En el sofá. Allí está papá. También. Viendo la tele. Y estamos viendo el programa de... Del Canal Sur. Atrápame. Atrápame Canal Sur. O sea. Atrápame. Después viene ya el show de Bertín. Que viene el comandante Lara. Así que... No espero una noche maravillosa. De mucha risa. Porque el comandante Lara es genial. De los mejores humoristas de aquí. Bueno. De España y de Andalucía. Así que nada. Aquí vamos a estar... Hasta que acabe. Porque nos encanta. Nos encanta. El show de Bertín nos gusta muchísimo. Y más con gente así tan divertida. Ya es que lo dejamos todo por verlo a ellos. Así que ya por esto. Ya os he concluido el vídeo. Que espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Edito arriba. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.